Señoras y señores Por parte de las y los estudiantes de las instituciones de educación pública, politécnica y privada Agradecemos la oportunidad para felicitar el compromiso de las y los estudiantes Que el día de ayer nos movilizamos pacíficamente en contra de la reforma presupuestaria Nos dirigimos a ustedes con el objetivo de manifestar nuestro profundo rechazo a la reforma presupuestaria 2019 El recorte a la educación superior supera los 145 millones En el caso de las universidades públicas impactará en la oferta de los cupos estudiantiles Asimismo afectará la calidad de la educación ya que se invertirá menos recursos en investigación, innovación, docencia y vinculación social Para las universidades cofinanciadas este recorte significará Una reducción de becas estudiantiles que permiten el acceso de jóvenes de escasos recursos a las mismas Las y los estudiantes organizados proponemos Uno, la conformación de una mesa técnica de trabajo compuesta por los diversos sectores que componemos el sistema de educación superior Dos, que el Pleno de la Asamblea Nacional prolongue la votación de la proforma con el objetivo de modificar Junto con la mesa técnica propuesta los rubros asignados a la educación superior Tres, la comparecencia de las y los estudiantes en el Pleno de la Asamblea Nacional Indiscutiblemente este recorte afectará los derechos de las y los estudiantes de los sectores medios y populares Y esperamos que las y los asambleístas se encuentren a la altura del momento histórico que nos convoca En defensa de la educación pública gratuita y legalidad Muchas gracias Señora Presidenta, señores legisladores Con estos antecedentes y tomando en consideración Que en las últimas horas se ha dispuesto o existe la predisposición desde el gobierno central De mantener el presupuesto 2018 en lo que tiene que ver a educación superior Me permito en este momento, en primer lugar, hacer extensiva mi felicitación a los estudiantes universitarios Que el día de ayer defendieron la autonomía universitaria, la educación de calidad Y sobre todo la necesidad de debatir los presupuestos que tienen que ver con asignaciones presupuestarias En un segundo lugar me permito justificar también la pertinencia de este cambio del orden del día Porque sería importante en ese sentido que el gobierno central de forma oficial Pueda remitir formalmente al órgano legislativo esta modificación en la asignación presupuestaria Para educación superior para el año 2019 De tal manera que no se queden en meros ofrecimientos Sino que cumpla a cabalidad y que dé consecuencia precisamente A la movilización pacífica de los estudiantes universitarios Es por eso que en este momento presento la correspondiente resolución El cambio del orden del día para que se trate el proyecto de resolución En tres puntos que son fundamentales El primero, exhortar a las señores y señores legisladores Para presentar las correspondientes observaciones a la proforma presupuestaria 2019 En referencia a la disminución presupuestaria en materia de educación superior Esto es importante porque debe tenerse en consideración Que el tratamiento de la proforma presupuestaria 2019 No incluye todavía el ofrecimiento del gobierno central Razón por la cual sí es menester y obligación de nosotros como legisladores Establecer la observación respecto de la disminución presupuestaria En un segundo lugar me parece que es importante Solicitar la comparecencia al pleno de la Asamblea Nacional De las máximas autoridades Del Ministerio de Economía y Finanzas Del Ministro de Educación Y de la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, Cenecid A fin de que expliquen cuáles fueron los fundamentos Que establecían la necesidad de un recorte presupuestario Y cómo estos fundamentos que explicaron un recorte presupuestario Ahora quedarían básicamente sin sentido En el mantenimiento de la proforma Y el tercero que ha sido una propuesta de la comunidad universitaria De los estudiantes de las universidades públicas, privadas Y también politécnicas Sería exhortar al gobierno central para que se conforme una comisión especial Integrada por las máximas autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas De la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, Cenecid Dos delegados de la función legislativa Y los dirigentes nacionales de las federaciones universitarias Así como también de los dirigentes de quienes conforman la comunidad universitaria Esto con dos objetivos fundamentales El primero, que tiene que ver con tratar la reducción presupuestaria 2019 Pero la segunda, que también es importante Es analizar y evaluar la calidad de la educación en las universidades públicas y privadas Por un lado, y por otro, determinar e identificar cuál es la situación actual De la universidad pública en el Ecuador Me parece que es importante que este espacio de movilización de los estudiantes universitarios También debe servir para evaluar la política pública del gobierno central Y sobre todo también permitir que dentro de ellos se puedan también realizar y verificar Cómo está operando la situación de las universidades públicas Debemos recordar que de acuerdo a lo establecido en los artículos 30 y 35 De la Ley Orgánica de Educación Superior Los rubros que perciben las universidades Son invertidos también en ciencia, tecnología e innovación Y en publicaciones de investigación científica Entonces me parece que es importante que estos espacios De encuentro entre el gobierno central Entre la función legislativa en el marco de sus competencias Y la comunidad universitaria Ha concluido el tiempo de su intervención, señora asambleísta Muchas gracias, señora presidenta Gracias Tiene apoyo la moción